El Estado Dominicano está apostando a no ir a esa mesa de diálogo. Ponen como condición para retomar el diálogo tripartito en el Comité Nacional de Salarios que los empleadores desistan sobre la reclasificación de empresas. Lo que nosotros estamos haciendo, persigue evitar que con el tema este de la clasificación de crear una cuarta categoría salarial bajo el matiz de las microempresas. Se cree en este país una correntía salarial para creando empresas nuevas lograr pagar entonces en esas empresas el mínimo menor. Los representantes de los trabajadores aseguran que los bajos salarios que reciben es la principal causa de que el crecimiento económico del país no ayude a la disminución de la pobreza. Y hemos visto la forma lenta, tibia, pálida en que el Comité de Salario ha actuado sin tomar en cuenta que ya es hora de mejorar las condiciones de vida y de trabajo y económica de los trabajadores. Escutamos y revisamos la tarifa que tenemos actualmente, que es la 5.17. Y luego pasemos a una gran mesa de diálogo donde esté la DGI, la TCS, el Ministerio de Trabajo, Planificación y Desarrollo, todo el que quiera estar, y vamos a transparentar a esas empresas. El diálogo para el reajuste salarial se mantiene estancado a pesar de las siete sesiones que han realizado. Los sindicalistas advierten que no se doblegarán en esta lucha y se preparan para una gran huelga general.